Hablamos de muchos asuntos que nos interesan y además hoy con un planteamiento que nos trae nuestro experto, que es Manu Balancino, muy práctico. Manu, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Bueno, vamos a repasar algo de lo que hablamos ya hace, no sé si un año o largo, ¿no? Porque hubo un cambio en la ley, hubo una regulación en torno al cerdo, para que supiéramos qué era el ibérico, la bellota, para que tuviéramos claro los consumidores que no nos dieran gato por libre. Pero según me contabas el otro día, hubo surgido en España un caso en una conocida cadena de supermercados, donde, bueno, pues podemos hablar de pseudo-fraude o por lo menos nos intentaban eso, vender algo que luego realmente no era. Así es, Roberto, y sobre todo hoy vamos a aclarar todas esas dudas, porque todavía quedan dudas a la hora de comprar un jamón ibérico, sobre todo porque leemos de bellota, ibérico, cinco... De cebo. De cebo, que ya ha desaparecido ese recebo. A ver, la tela recebo, es verdad. Efectivamente, al final ha cambiado todo, pero hoy vamos a poner en claro toda esa normativa, esas etiquetas que ya le habíamos contado hace tiempo, pero que hoy las vamos a repasar para que no haya ningún problema. Incluso vamos a ver algunas fotos porque también, aparte de ese etiquetado, que es muy importante, también la silueta del cerdo nos puede ayudar mucho. Así que, Roberto, toma buena nota, porque dicen que aproximadamente consumimos unos tres kilos de jamón, cada español, al año, y según fuente del Ministerio de Agricultura, seguramente lo hacemos de todo tipo. Pero lo más curioso es que el 75% de ese jamón lo consumimos en casa. Según este estudio, algo muy curioso porque, sin duda, yo estaba totalmente convencido que se hacía fuera de casa, ¿no? Porque muchas veces el jamón casi que siempre lo consumimos fuera. Eso, Manu, porque tú y yo somos muy vagos y no nos gusta cortar jamón en casa. Y abrir el jamón envasado regular. Y luego después el problema que tenemos es que no sabemos cómo ponerlo en la mesa, cómo cortarlo, así que te voy a dar claves. Pero primero vamos a repasar el etiquetado. Ese etiquetado, Roberto, que tenemos que tener muy en cuenta... Aquí en la foto vemos las patas con esas etiquetas. Así es. ¿Por qué? Porque una vez que matan el cerdo, cada pata es precintada con este precinto. Donde el precinto especifica de qué raza es, dependiendo el tipo. Si es raza ibérica, si es la etiqueta negra, sería la mejor calidad que tenemos. 100% ibérico y que ha consumido bellotas. Que ha consumido bellotas durante la época de esa montanera. ¿Qué significa? De octubre a diciembre se produce la montanera, así que el cerdo es de raza ibérica y ha estado 60 días, mínimo 60 días, consumiendo bellotas. ¿Cuál es el problema, Roberto? Que muchas veces cuando vemos la etiqueta negra queremos que son todos iguales, pero no son todos iguales. Sobre todo porque la ley estipula que tiene que estar 60 días en la dehesa consumiendo bellotas y otras hierbas que hay en el campo. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en concreto esta marca, ellos lo tienen tres montaneras al cerdo. Sería no una montanera. Eso quiere decir que el precio, pues como puede, va a subir, se va a encarecer y la calidad es excelente, muchísimo mejor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el resto? ¿Dónde está el cerdo el resto del tiempo? Pues el cerdo puede estar en una granja. Pero, en concreto, marcas reconocidas españolas. ¿Qué pasa? Que toda la vida del cerdo está pastando en la dehesa, en libertad. Así que ahí es un buen condicionante a la hora de presión. O sea, alguien no ha visto una bellota en su vida. Así es, esas son las bellotas que incluso, Roberto, te digo porque hay harina de bellota que cada vez van haciendo diferentes tipos de productos. Incluso una receta que me... ¿Para el consumo humano? Para el consumo. Yo, por ejemplo, en una ocasión hice unas galletas de harina de bellota. Sí, es verdad que hay que darle una combinación, pero bueno, totalmente diferente. ¿Y cambia el sabor? Cambia un poquito el sabor. Ya sabes que la bellota, dependiendo de la zona, puede ser más o menos dulce. Y ahí dicen que también el gusto del jamón puede cambiar. Así que ha quedado claro. Esa etiqueta negra, 100% ibérico y que ha consumido bellota. Estas etiquetas son, como nos decía Manu, un mínimo, ¿no? Un mínimo de calidad, ¿no? A partir de ahí, como nos dice, hay empresas, hay marcas y, bueno, pues que intentan hacerlo mejor. Así es. Nosotros vamos a recuperar una imagen que es una pata de cerdo que parece ser que es totalmente estilizada. Ahí la vemos en la imagen, Roberto. Sí. Y sobre todo vemos que esa pata es muy fina. Esa caña de la pata del cerdo es muy fina. ¿Qué significa? Que el cerdo ha hecho ejercicio y, sobre todo, se ha hecho, bueno, pues ha consumido bellota. Y ahí es donde vemos la calidad. O sea, cuanto más estilizado quiere decir que el cerdo se ha movido más. Es decir, ha sido creado en libertad y es de mejor calidad. Así es. Y es un síntoma de calidad. Mira, así que si vemos que esa parte superior es finita, es una calidad extraordinaria. Cuanto más gorda la veamos, pues totalmente menos se ha movido. Menos se ha movido y al final tal. Así que siempre esas patas se dicen que son casi estilizadas, ¿no? Porque realmente son francamente bonitas. Roberto, una vez que pasamos al del negro, pasamos a la etiqueta rojo. Que, por ejemplo, estas que creo que tenemos en pantalla son... Son rojas, así es. Esas en concreto son de bellota ibérico. ¿Qué significa? El cerdo ya no es 100% ibérico, sino es 75% ibérico. ¿Qué significa? Que está cruzado con... Sería madre 100% ibérica, pero el cerdo en sí es duroc, en un tanto porcentaje. ¿Qué ha pasado aquí? Que al final, este en concreto, solo cambia la raza, la alimentación. Exactamente la misma que una etiqueta negra. Es también un producto muy rico. Efectivamente. Que es verdad que si está bien hecho y la empresa lo trata bien, puede tener prácticamente la misma calidad que el negro, ¿no? Efectivamente, así es. Sin duda, siempre a la etiqueta negra se le da a lo mejor una mayor curación. Se le tiene un poquito más de mimo, por así decirlo, que al otro. Esta etiqueta verde, que aquí viene un poco ya el cambio, estamos hablando también de una raza. Ibérica, en un porcentaje de 50 o 75, sería igual que la roja, pero lo que cambia, Roberto, que aquí consume pienso, pienso, en su gran totalidad, aunque también pasta por la dehesa. Es decir, que bellota, ¿no? Que normalmente es lo que mucha gente busca, ¿no? Porque tiene ese sabor mucho más rico, mucho más intenso, es solo rojo y negro. Es lo que han comido bellota, ¿no? Efectivamente. Y luego después, sí es cierto que ese cerdo, en este caso, que al final es un cebo de campo, ese cebo de campo, ¿qué pasa? Que, bueno, pues se está pastando también, aunque también se consume, pues se pienso, ¿no? Y luego después hay una etiqueta blanca, porque hay cuatro etiquetados, que la blanca se podría decir que es otra calidad. Sobre todo porque el cerdo ha consumido pienso, pero no ha pastado en libertad, ha estado encerrado en una granja. ¿Qué significa? Que es jamán para hacer taquitos. Efectivamente, y sobre todo porque no ha visto, no ha visto el sol. No ha visto el sol. No ha visto, tampoco ha visto, pues la tierra. Así que ese se puede decir que es el de menor calidad, pero de todas formas, cuatro, que también a diferentes productos, pues diferentes precios también. Y sobre todo, Roberto, vemos también diferentes colores. Se nota también, ¿no? En el aspecto, ¿no? En el aspecto. Traes tres productos, ahí lo vemos. Sí es cierto que cuando a la hora de consumirlo, y ustedes lo ven aquí, por ejemplo, en este, que es el verde, ven que está mucho más entrevetado. Tiene más vetas. Aunque en el ibérico 100% se ve menos vetas. De aspecto, Roberto. Más oscuros, ¿no? La carne es un poquito más oscura, y veis esas pintitas blancas, que es las inserciones de bellota, ¿no? Ah, así es. Que tiene el de la izquierda de la pantalla. De la izquierda, efectivamente. Pero, ¿qué pasa, Roberto? Muchas veces creemos que el de más calidad, él es el que más vetas tiene. Sí. Y muchas veces no es así. Porque, sobre todo, el 100% ibérico, el de etiqueta negra, una vez que la grasa se funde. Así que vamos a ver, posiblemente, a la hora de consumirlo, menos vetas, porque esa grasita se ha fundido entre los dedos y a temperatura ambiente. Así que siempre nos vamos a reñir por esa etiqueta. ¿Cómo lo vemos en el paquete? Sí, que en el paquete vendrá etiquetado, normalmente, una empresa seria, como en este caso, te viene explicado lo que es. Y aquí lo vemos. Te va hasta el color de la etiqueta. Efectivamente. Negro, rojo, dependiendo del producto que sea. Así que a la hora de ir a comprarlo, tanto si compramos una pata, pues tendremos que tener en cuenta ese trocito de plástico que va numerado, seguido y todo. Y, o si no, en el paquete vamos a ver los diferentes tipos de colores. Muy importantes, sobre todo porque hay que tenerlos en cuenta a la hora de consumirlos, sobre todo a la hora de comprarlos, porque de ahí va a depender mucho el precio. Manu, ¿alguna recomendación a la hora de consumirlo, de cómo cortarlo, de cómo colocarlo? He visto algún plato colocado precioso, bien bonito. Hay que darle un poquito de mimo, ¿no? Así es. Si uno se gasta un dinero en un sobre, por ejemplo, de un jamón 100% ibérico, un jamón bueno, tienes que mimarlo un poquito, ¿no? Así es, sobre todo, Roberto, porque no es sacarlo de la nevera, ponerlo en el plato y comerlo. Bueno, que sí es verdad, que sí es cierto, que cuesta mucho tener el plato a temperatura ambiente ante tan rico jamón, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer? Sobre todo lo vamos a sacar de la nevera y lo vamos a dejar atemperar. Sería, este paquete tiene que conservarse en la nevera. Lo dejamos atemperar, ¿qué significa? Fuera de la nevera. Media horita o una cosa así. Para que esa grasa se funda y, sobre todo, sepa mucho mejor en boca. Es igual que los vinos, que siempre lo damos. Si están muy fríos, al final no saboreamos bien. Otro truco que se puede hacer, una ollita con agua caliente, ponemos el paquete por encima y ese calorcito que le va dando el vapor, pues nos va a ir atemperando. Eso, si no tenemos mucho tiempo. Si no, lo mejor, colocamos en el plato y dejamos atemperar para que ese jamón, pues, tome toda esa tonalidad, se vaya fundiendo y todo. Igual decirte, Roberto, que esos puntitos blancos que se ven aquí en la imagen, esos cristales, por así que se llaman cristales de tiroxina, al final son síntomas de calidad. Sí, se lo ha bellota, ¿no? Así que si vemos esos trocitos, vamos a ver, que aquí lo vemos, ese trocito blanco más remarcado, es un síntoma de calidad. Así que cuanto más tenga, mucho mejor, porque ha hecho una curación perfectamente. Así que no es que sea malo, sino es que es un buen síntoma de calidad, aparte de leer esa etiqueta y, sobre todo, el buen consumo. Porque podemos comprar un buen producto, pero si no sabemos consumirlo, al final se nos chafa todo. Y cortarlo, si compramos una pata buena y luego no sabemos cortarlo bien, casi que es mejor que lo compremos por sobres, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque si no, no nos lo cargamos. Es cierto que lo mejor es la pata, sobre todo porque vamos cortando. Incluso, Roberto, podemos recuperar esta imagen que vemos diferentes trozos, diferentes partes de esa pata de jamón. Vemos, por ejemplo, la parte de la masa, vemos el jarrete, la babilla, la contramasa, la punta. Cada parte tiene un sabor diferente y cada parte, Roberto, toma una buena nota porque tiene un maridaje diferente. Claro, porque si el jamón, esos taquitos de jamón que suelen ser un poco más curados, incluso algo más secos, por así decirlo, pues tendrán que tener un vino con más potencia. Si son trozos un poco más ligeros, pues tendrán otra clase de maridaje. Así que dependiendo del corte del jamón, va a depender mucho el maridaje. Ah, qué bueno. Porque, por ejemplo, si le ponemos unas lonchitas de jamón a un huevo pochado, pues está riquísimo. Pero, por ejemplo, si le ponemos unos taquitos de jamón, a lo mejor esos taquitos de jamón, pues se comen ese huevo pochado porque sobresalen más que el producto principal. Así que sepan ustedes que hay diferentes tipos. Incluso, en cada paquete, podemos ver, en ese mucho mejor, que hay diferentes... Diferentes cortes, claro. Cortes. Ahí se ve claro. Claro, claro. Aquí se ve una parte, otro, sobre todo. ¿Por qué? Porque si te ponen todo de la parte buena, bueno, pues quedarán paquetes algo... Con toda la parte de la imagen. Con toda la parte, por así decirla, que todo es bueno. Pero tiene diferente imagen, ¿no? Sí, sí, sí. Sí es cierto que nos gusta siempre tomar diferentes partes. Esta parte, por ejemplo, será un poco más contundente, un poco más de sabor con respecto a las otras. Así que, aparte de todo ese maridaje, Roberto, que sepan que hay un perfecto servicio, por así decirlo, a la hora de comer jamón. Así que, Roberto, ahora... Como decíamos al principio, hay que mimarlo, ¿no? Es un producto muy rico, que en su elaboración se ha mimado mucho, ¿no? Hasta que tengamos un producto envasado así, ha seguido un proceso con muchos cuidados e incluso costoso. Por eso un buen jamón es caro, pues también luego nosotros, a la hora de consumirlo, que tengamos un poquito de mimor. Oye, hemos aprendido mucho hoy, Manu, del jamón, ¿eh? Sí, Roberto, sobre todo te voy a contar porque realmente el jamón entra a la empresa, que lo termina de curar, pierde un 50% de su peso. Sería que si entra con 20 kilos, al final son 10 kilos de jamón. Para que sepan ustedes que cuanto más duración tenga, más curación tenga, sobre todo, más peso va a perder. ¿Qué significa? Que el precio va a tener que elevarse un poco más. Es decirte que el mínimo aproximadamente son 600 días de curación, que al final son un año y medio. Así que tampoco nos echemos la mano a la cabeza cuando muchas marcas ponen 18 meses, ¿no? Es que casi que 18 meses es el mínimo, el mínimo para sacarlo. Nos están vendiendo como si fuera algo especial, que es lo mínimo, ¿no? Así que muchas veces que tengamos en cuenta que hay un mínimo y ahí, a partir de la calidad, decirte también que esa etiqueta blanca puede ser casi catalogado como un jamón serrano. Porque realmente es de raza ibérica, pero conmigo pienso. Incluso puede ser que haya jamón serrano, pues de muy buena calidad, que no sea de raza ibérica y que pueda estar a la altura de esa etiqueta blanca. Nosotros nos vamos a quedar con esas tres etiquetas que tenemos que ver a la hora de comprar el producto. Exacto. Y a disfrutar de todos esos productos que tenemos de jamón ibérico, que es algo muy nuestro y donde hay una industria de verdad muy potente en España. Manu, gracias. Hasta la próxima, Robert. Ya sabéis que podéis tener mucha más información en thegourmetjournal.com, la web de Manu Arancino. Tenemos un montón de recetas, de consejos, de noticias, un montón de información gastronómica. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida.